Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con nosotros en Alodoc, un espacio para que conversemos de salud y de esos temas legales que tanto inquietan a los ciudadanos. Hoy estaremos hablando de esos temas de trastorno de estrés postraumático y también con el doctor Hernando Elí viene a hablarnos de violencia intrafamiliar. Bienvenidos. Bueno, y para hablar de trastornos de estrés postraumático, hemos invitado al psiquiatra Camilo Agudelo, bienvenido a Alodoc. Hola Juli, buen día para ti y buen día para todos los televidentes. Bueno, vamos con una pequeña definición porque deben estar los televidentes pensando, pero esto qué será, qué es el trastorno de estrés postraumático. Bueno, el trastorno de estrés postraumático por definición es una alteración en muchos niveles, no solamente en el nivel emocional, sino también en el nivel físico, en el comportamiento y en la conducta que presenta una persona que ha sido víctima directa o indirectamente de un evento traumático importante, que haya sido lo significativamente relevante como para haberse sentido amenazado, tanto en su integridad física como incluso en su integridad emocional o corporal. ¿Y cómo podemos detectarlo? Definitivamente para que haya estrés postraumático tiene que haber una causa y esa causa está relacionada con un evento traumático. No es posible que pueda desarrollarse un trastorno después de un evento natural, solamente tiene que ser antecedido por un evento traumático, ¿sí? Entonces, después de que ocurre el evento traumático, ciertas personas que tienen una vulnerabilidad especial, porque no ocurren todas las personas que están sometidas a un trauma, empiezan a presentar un montón de síntomas que pueden cambiar su funcionalidad. Digamos que en salud mental la palabra clave se llama funcionalidad. Cuando yo tengo ciertos comportamientos o ciertas características o unas manifestaciones de mis emociones que no me permiten funcionar de manera adecuada en lo que cotidianamente yo hago, entonces estoy hablando de que el paciente empieza a tener un trastorno. Entonces, si hubo una antesala de un evento traumático, pasa un tiempo prolongado de tiempo que estamos hablando de más o menos un mes y empieza a haber cambios a nivel físico, a nivel emocional, en el patrón del sueño, en la alimentación, en la conducta, posiblemente el paciente esté presentando un trastorno estrés postraumático. ¿Por qué es tan importante acudir a un especialista cuando empezamos a ver como estos síntomas y a decir, bueno, yo puedo estar sufriendo de eso? Lo primero es porque necesita una intervención. Definitivamente estamos hablando de un trastorno que modifica la capacidad funcional que tiene una persona. Entonces, a veces normalizamos los traumas y asumimos que es natural que si ocurrió un evento muy problemático, pues es normal que yo me comporte de esta manera. En eso estamos totalmente de acuerdo porque es una respuesta natural, pero el problema está cuando eso empieza a afectar lo que yo soy capaz de hacer. Si dejo de ir a la universidad, si dejo de trabajar, si entonces ya no puedo salir a la calle, si ya no puedo usar transporte público, si luego no me vuelto a un carro, si no regreso a un hospital, eso que hace que mi funcionalidad disminuya de manera importante, necesito una intervención. Y afortunadamente, pues es un problema de salud mental que puede ser intervenido desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista farmacológico, tenemos algunas estrategias con medicamentos que nos ayudan, pero también tenemos muchos tratamientos basados en psicoterapia que mejoran la respuesta que tiene el paciente frente a estos síntomas. Bueno, doctor, yo me voy acercando un poco acá a la pantalla para mostrarle a los televidentes y también para que vamos conversando de unos temas que pusimos acá, síntomas del trastorno de estrés postraumático para que vamos como dialogando un poco y ellos vayan entendiendo. Hay cuatro tipos de síntomas, pero pueden no ser los mismos para todos. Cada persona experimenta diferentes tipos. También depende cómo puede dar a cualquier edad. Puede dar a cualquier edad y por cualquier evento traumático. Bueno, hablamos que se puede volver a experimentar los síntomas, son como flashbash, pesadillas, pensamientos aterradores. Son situaciones en las cuales los pacientes empiezan a revivir de manera sistemática el evento traumático y puede ser en el periodo de sueño, en situaciones que sean similares ambientalmente, en ciertas situaciones que lo recreen, por ejemplo, olores, texturas, formas que sean similares a los que estaban ante sala del evento traumático y eso revive como si estuviera pasando de manera real de nuevo el evento. Tenemos acá síntomas de evasión, intentar evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos de este evento, por ejemplo, lugares, objetos, pensamientos o sentimientos relacionados con ese evento traumático, por ejemplo, puede intentar mantenerse muy ocupado para evitar pensar en lo sucedido. Eso es muy importante porque es característico y es un checklist que tiene que cumplir el paciente. Por ejemplo, el paciente que estuvo un accidente de tránsito y desencadenado a esto tuvo un estrés postraumático, entonces la conducta evitativa clásica es no volver a usar transporte público, no montarse en un carro para transportarse, entonces prefiere irse caminando o cambia todos sus planes para no tener que montarse en un carro. Bueno, seguimos con síntomas de hipervigilancia y reactividad. Estos pueden causar nerviosismo, estar atentos al peligro, sentirse fácilmente sobresaltado, tenso, tener dificultad para dormir o arrebatos de ira. No existe estrés postraumático que no tenga alteraciones autonómicas y autonómicas hablamos de características físicas que se manifiestan en nuestro cuerpo, entonces podemos tener taquicardia, sobresaltos, dificultad para respirar, sudoración, dificultades para dormir, que son estas características que tú nos estás contando, Julia. Hablamos de unos síntomas cognitivos y del estado de ánimo que consisten en cambios negativos en creencias y sentimientos, que incluye problemas para recordar cosas importantes sobre el evento traumático, pensamientos negativos sobre usted o el mundo, sentir culpa y remordimiento, perder interés en cosas que antes disfrutaba y problemas para concentrarse, muy importante este. Esa es la otra característica típica del estrés postraumático y es que debe modificar la forma en que pensamos y esto hace que el paciente modifique la forma en que actúa, por eso es importante poderlo intervenir. Doctor, y tenemos también unas situaciones, ataques violentos como una violación, incendios, malos tratos físicos u abusos sexuales, actos de violencia como tiroteos, bueno, desastres naturales provocados también por el mismo hombre. Claro, el evento traumático tiene distintas características y puede ser natural o antropológico, si es producido por la naturaleza o producido por el hombre. Lo importante de la característica del evento es que debe haber una amenaza real o esperada de que pueda haber un daño potencial de su integridad, es decir, sentirse vulnerable frente a una situación real o potencial de daño que nos ponga en riesgo. ¿Esto se puede prevenir? Pues lo ideal sería que no hubiera evento traumático, sin embargo, no podemos prevenir todos los eventos traumáticos. Lo que sí conocemos hoy es que no todas las personas que han sufrido un evento traumático desarrollan estrés postraumático, quiere decir que hay una vulnerabilidad de ciertos individuos para poder tener esta característica. Entonces, digamos que la prevención estaría relacionada con aumentar las capacidades de respuesta que yo de manera individual pueda tener frente a eventos traumáticos, porque finalmente, pues controlar todas las variables que pueden ser problemáticas en la vida es imposible, porque muchos de estos eventos traumáticos son inesperados, entonces, qué sé yo, un desastre natural, no lo podemos prevenir, ¿sí? Entonces, tiene que ver más con el empoderamiento de los individuos en relacionarse de una manera mejor con sus emociones para que frente a un evento traumático puedan tener una respuesta mucho más adaptativa. Bueno, ¿cómo podemos identificar? Bueno, ya es necesario ir y visitar un especialista, existe un tratamiento, de pronto a veces los televidentes que nos están viendo con todos estos temas psiquiátricos nos da temor, nos da pena, o muchas veces pensamos, ay no, me va a medicar, ¿qué podemos decirle a estos televidentes? Es absolutamente natural y todos los días en la consulta miro eso de los pacientes que le temen mucho ir al psiquiatra, todavía tenemos un aro alrededor de nosotros pues como muy mitológico con relación a la psiquiatría. Esto es un problema de salud, por lo tanto, cuando uno está enfermo va al médico, de hecho para eso estamos justamente hoy aquí. Lo segundo es que es una situación que tiene tratamiento, como lo decíamos antes, es un evento que tiene tratamiento farmacológico, tenemos múltiples disponibilidades de medicamentos que disminuyen la intensidad de los síntomas y adicionalmente tenemos muchas psicoterapias e intervenciones psicológicas que disminuyen los síntomas y que mejoran la capacidad de adaptación que tiene el paciente de nuevo. Entonces, ¿cuándo debo consultar? Cuando este está recordando o está reviviendo o está retomando mi vida solo en torno al evento traumático y esto está modificando mi dinámica, eso hace que yo tenga que consultar. Si yo dejo de dormir, si yo tengo problemas para rendir en la universidad, en el colegio, en el trabajo, si yo tengo que modificar mis rutinas porque hay eventos o situaciones que me amenazan o que me dan susto que vuelva a ocurrir el evento traumático, ese es un indicativo de que mi vida se está alterando por un evento que puede ser intervenido. ¿Qué consecuencias le puede traer para ese paciente que no quiere visitar el psiquiatra y esto puede ir como aumentando esos síntomas con el tiempo? El trastorno de traspostraumático es como una caja de Pandora que se abre y que si no se interviene de manera temprana, pues es, digamos, el preámbulo de una gran cantidad de problemas adicionales. Hay problemas de sueño muy significativos asociados con el traspostraumático, lo segundo es que es también, digamos, como una puerta de entrada muy significativa para que el paciente tenga trastornos de ansiedad, tiene una puerta de entrada muy importante para trastornos depresivos que pueden ser bastante importantes, incluso algunos pacientes desarrollan síntomas psicóticos que pueden ser los más graves, en los cuales hay una distorsión de la realidad asociada al evento traumático. Esto hace que el paciente pierda la capacidad de funcionar de manera adecuada en el rol social que está teniendo, por lo tanto entonces disminuye la posibilidad de reinsertarse de nuevo a una vida cotidiana. Bueno doctor, acá nuestros elementos tienen un espacio muy importante y acá tratamos de resolverle estas dudas, lo invitamos para que veamos la siguiente pregunta. Mi pregunta para el doctor es, si cualquier evento sorpresivo puede causar estrés postraumático. Bueno doctor, ¿qué respuesta le podemos dar a nuestro televidente? Definitivamente la respuesta es no, no todo trauma genera estrés postraumático, sin embargo todo estrés postraumático tiene una causa. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas tenemos distintas capacidades para enfrentarnos a una situación problemática, para adaptarnos a una situación problemática. Hay quienes tienen mejores habilidades y son mucho más resilientes y resuelven sus problemas muy fácil y hay otras personas que tienen una carencia de esas habilidades y desencadenan estrés postraumático. Entonces no todas las personas que están expuestas a un evento traumático generan estrés postraumático y yo quiero ponerte un ejemplo como para que para el televidente sea más fácil entenderlo. A muchos nos ha tocado ser víctimas de hurto, nos han robado en el carro o en la calle y no todos los que hemos sido víctimas de hurto en la calle hemos desarrollado estrés postraumático. Tenemos un evento traumático, posiblemente estuvimos amenazados en nuestra vida, pero no desarrolla estrés postraumático. Excelente ejemplo y damos la bienvenida al doctor Hernando Eli porque ustedes saben que este espacio tratamos estos temas de salud, pero también estos temas legales y se complementan mucho y yo lo veo a él como muy inquieto por hacerle la pregunta a nuestro invitado. Sí, porque el tema de nuestro invitado me habilita una pregunta que tiene mucha relación con mi ejercicio profesional. A ver, Doc, una persona que ha sufrido un estrés postraumático ya ha superado. Para efectos de salud mental, ¿qué tan recomendable es o no llevar a esa persona a un estado judicial a que haga evocación de lo vivido que le generó ese estrés? Y más si se trata de una persona menor de edad que ha sido víctima de un secuestro, un hurto, un delito sexual. Bueno, si hablamos de que el estrés postraumático ya fue superado, o sea, digamos que ya en este momento no hay una activación de síntomas ni cognitivos, ni emocionales, ni conductuales, ni autonómicos, posiblemente si es estrictamente necesario para esclarecer los hechos, para poder establecer, digamos, las sanciones si hubiese el caso, pues habría que equilibrar la relación riesgo-beneficio y posiblemente requiera que esté allí. Digamos que el problema no es que el paciente esté expuesto a revictimizarse. El problema está en la forma en que vamos a intervenir, la forma está en la que vamos a hacer un interrogatorio, la forma estará en la cual el juez o el fiscal o el abogado va a hacer las preguntas relacionadas con este evento. Esa forma es la que va a determinar que el paciente se puede o no revictimizar y que en lugar de generar pues un beneficio para el proceso pueda ser un peligro para él de revivir una situación potencialmente dañina. Doctor Camilo Agudelo, médico psiquiatra, muchísimas gracias por recibir la invitación a LODOC, lo esperamos en una próxima oportunidad porque acá hay mucho tema, mejor dicho que hablar, mucha tela que cortar, como decimos coloquialmente. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llegamos con la sección del doctor Hernando Eli para hablar de violencia intrafamiliar. Estás viendo a LODOC. Y regresamos en LODOC y esta vez tenemos la oportunidad de hablar de estos temas legales con el doctor Hernando Eli. Hablábamos de violencia intrafamiliar, cuéntanos cómo se materializa esa violencia intrafamiliar, doctor. Hay que partir de una exigencia legal y es que la violencia intrafamiliar, como su nombre lo indica, hace parte o se materializa al interior de la familia. Y esa familia está entendida como aquellas personas que hacen convivencia, papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos, cónyuges, dentro de una misma unidad familiar. Esa violencia no necesaria y exclusivamente es entre cónyuges, no. La violencia se puede hacer de padres a hijos y de hijos a padres o entre cónyuges, los mismos tíos, los mismos abuelos. Si cumplen la mínima exigencia es que hagan parte de esa unidad familiar cohabitando dentro del mismo espacio. Es más, ¿quién no creyera? La empleada del servicio que permanece en esa unidad, que cohabita con las personas a las que les presta el servicio, puede ser víctima de una violencia intrafamiliar. Doctor Hernández, usted me hace recordar algo y es que entre los hermanos a veces se presenta mucho esa violencia intrafamiliar, pero hay una línea muy delgada. Yo no sé si usted tiene hermanos o no, yo sí. Y uno a veces recurre... 17. ¿17? ¿Qué le parece, doctor? Pues eso, si fuimos 18, ahora quedamos 13. Y uno a veces acostumbra a hacerse un poquito como echar las pesadas, yo creo que desde ahí nace como el bullying. Sí, pero para que la conducta sea considerada violencia intrafamiliar, en el que causa la violencia tiene que existir ese ánimo de agresión, de afectar, de lesionar, de ofender, porque si es producto de una charla que el hermano se goza al hermano porque la ropa le quedó mal o porque está más feo hoy que ayer, etcétera, eso no se puede considerar una violencia intrafamiliar, por más que de hecho y auditivamente o visualmente terceros digan, oiga, pero lo está agrediendo, le está faltando al respeto. No, es ese ánimo que tiene en quien ejecuta la acción para que jurídicamente se pueda considerar en un momento dado como violencia intrafamiliar, porque la violencia puede ser tanto de hecho material como verbal. Ejemplo, el empujón que se le hace al hermano, el golpe que se le da al hermano, pues si es producto de una charla no puede considerarse una violencia intrafamiliar, pero si ya el ánimo es de ofensa, de agresión, incluso de lesionar, y por qué no decirlo hasta de matar, constituye una violencia intrafamiliar, pero cuando hablo de producir una lesión puede concurrir jurídicamente, es decir, puede ser sancionable los dos comportamientos, la violencia que genera lesiones personales o un atentativo de homicidio o un homicidio mismo, aunque el homicidio podría absorber, subsumir en un momento dado esa violencia intrafamiliar, porque es un delito más grave. El homicidio mismo. Doctor Hernando, a veces las víctimas les da mucho temor, les da temor denunciar. ¿Otra persona que vea y sea testigo de esa violencia intrafamiliar está en el derecho o puede denunciar este tipo de derecho? Es circunstancial, porque, y te acabo de dar el ejemplo, a los ojos de terceros una simple charla pareciera una violencia intrafamiliar. Ya es de riesgo de asumir esa denuncia porque existe un delito que se llama falsa denuncia contra persona determinada y existe inclusive la calumnia, que es atribuirle a otro un delito. Entonces no es denunciar por denunciar, simplemente con una aparente solidaridad social o familiar. Hay que tener sumo cuidado con eso. Por fortuna, nuestros fiscales tienen la formación y experiencia suficiente para hacer una adecuada valoración de esos hechos que denuncia un tercero, que ese tercero considera constitutivo de un delito, pero nuestros fiscales y nuestros jueces tienen la idoneidad y capacidad suficiente para superar esa línea tan delgada y establecer si ciertamente estamos en presencia del delito de la violencia intrafamiliar o ese actuar no constituye delito. Bueno, doctora Hernández, contémosle a los televidentes que estos temas a veces los sugieren ellos mismos, nuestros ciudadanos, y usted trae una pregunta que quiere responderle a una de nuestras televidentes. Cuéntanos cuál es esa pregunta. La pregunta del televidente es si la violencia intrafamiliar es única y exclusivamente psicológica y material y si dentro de lo psicológico, ¿qué es lo psicológico? Bien, la respuesta es simple. La violencia psicológica es ese maltrato verbal, es ese acto manifiesto de amenaza, de incumplimiento de una obligación que tiene ese padre frente al hijo o el hijo frente al padre. Ejemplo, esa permanente amenaza que le hace el cónyuge a la cónyuge es que la voy a abandonar, es que ya usted no me sirve como pareja, es que usted es una mala mujer. Eso afecta la psiquis de esa persona, la convierte en víctima. La amenaza del padre al hijo, mire, es que si usted sale hoy, mañana lo ha hecho de la casa, es que si usted sigue portándose mal, lo va a echar de la casa. Si sigue portando ese piercing, si se hace el tatuaje, entonces no le va a dar más educación. Pues la educación es una obligación de ese padre de suministrárselo a ese hijo, y ese hijo tiene el derecho de reclamar la educación. Luego entonces no puede ser ese condicionamiento de no se haga el tatuaje, no se coloque el piercing, porque si no, no le doy más educación, no le doy alimentos, no le doy recreación. Eso constituye una situación de agresión psicológica que a su vez puede constituir entonces el delito de violencia intrafamiliar. Esa persona que recibe esas amenazas de ese padre puede perfectamente denunciarlo. Aunque la denuncia, insisto, siempre voy a insistir en ello, la denuncia es oportuna y necesaria. Cuando el hecho es repetitivo, pero cuando es ocasional, me parece a mí que la solución al problema es el diálogo, es ponernos de acuerdo en no reincidir en esa conducta que yo como receptor que recibo esa amenaza, esa advertencia, me siento agredido, papá, no lo hagas, supérelo, vamos a ser amigos. El diálogo para mí es base fundamental para superar cualquier conflicto al interior de la familia, y por qué no, con los vecinos, con la misma sociedad. Bueno, doctor Hernández, es la hora de invitar a nuestros televidentes a recordarles que en alodoc.telemedellin.tv recibimos todas esas inquietudes, todos esos comentarios que ustedes quieran saber acerca de salud y de esos temas legales. Regáleme una última conclusión de este tema de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se materializa tanto de hecho como verbalizado, es decir, la agresión o la palabra, pero no toda agresión ni toda palabra constituye el delito, porque la agresión puede ser producto de una emoción circunstancial incontrolable, y el perdón entre la unidad familiar hay que hacer uso de él, y el diálogo también. Luego, entonces, si la conducta de agresión, sea física o verbal, es repetitiva, pues hay que denunciar, porque la repetición y la pasividad generan que haya continuidad en ello, y termina produciendo unos resultados más graves, más nefastos. Pero si el hecho es independiente, ocurrió momentáneamente, no por ello vamos a desbaratar la unidad familiar acudiendo ante la justicia a formular una denuncia, que puede conllevar a la privación efectiva de la libertad de ese padre o de ese hermano o de ese hijo que incurre frente al Estado Judicial en el delito de violencia intrafamiliar. Doctor Hernando, gracias por esos consejos y sobre todo por despejar esas dudas de nuestros ciudadanos. A ustedes los invitamos para continuar conectados a toda la programación de nuestro canal. Hasta pronto. Gracias por ver el video.